Decidí viajar De la nieve al mar, dejándome llevar Recorriendo los retazos historiales Pero en Venecia algo me sucedió Estaba solo igual que yo Se fue acertando y sentí en mi Descargas de electricidad El tiempo se me va El tiempo se me va Y digo yo vale amor Veo nuevos colores junto a ti El tiempo se me va Girando en espiral Me siento junto a él Aprovechando cada instante de vida Cuando le digo que tengo que partir Sé que le duele igual que a mí Yo vale amor Te llevo entre el recuerdo y mi soledad El tiempo se me va El tiempo se me va Y digo yo vale amor Veo nuevos colores junto a ti El tiempo se me va Te llevo entre el recuerdo y mi soledad Te llevo entre el recuerdo y mi soledad El tiempo se me va El tiempo se me va El tiempo se me va Y digo yo vale amor Veo nuevos colores junto a ti Y digo yo vale amor I digo yo voy amor Y digo yo vale amor Y digo yo vale amor Y ni un giovane amore